¿Qué tal amigos? En esta ocasión les vamos a contestar algunas preguntas, algunas inquietudes de ustedes, ya que colocamos un post pidiendo que ustedes nos hagan algunas preguntas, ya que tenemos muchas inquietudes de ustedes en sus comentarios. Así que Marlene, escogimos algunas preguntas para contestarles a ustedes al azar, porque fueron muchas, y además las que fueron más repetitivas. Y Marlene, ahora por honor al tiempo, lo vamos a hacer, algunas preguntas Marlene. Nos pregunta Dani Choqueluma, ¿cómo nació esta iniciativa para crear la Casa Hogar? ¿Qué tal Dani? Esta iniciativa nació luego de mirar algunos perritos indefensos que se encontraban en la calle pasando algunas dificultades. Lo veníamos haciendo tiempo atrás, pero ahora decidimos publicarlo para que también ustedes se unan a esa iniciativa en ayudar a nuestros perritos de la calle. Pues tenemos la pregunta de nuestra querida Jessica Cuba. Dice, me parece hermoso la labor que realizan, el amor tan grande que brindan a estos angelitos de cuatro patitas. Tiene razón, ellos son unos angelitos. La atención, el cuidado. La pregunta es, ¿todo lo que lograste hasta ahora es lo que siempre soñaste? Saludos desde Perú, saludos a nuestro país vecino. ¿Qué tal amigos de Perú? La meta se ha cumplido, una meta, pero el sueño no, porque el sueño es como el mío, como de Marlene, como el de ustedes, de que no haya más perritos en la calle. Así que el sueño aún no se cumple. Tenemos la pregunta, dice, ¿cómo es el proceso de adopción? ¿Se esteriliza? Muy buena pregunta. Pues el proceso de adopción es buscarles personas que sean responsables, saber que tienen un espacio en donde tenerlos, las condiciones para tenerlos. Y pues algunos van cachorritos. Cuando están cachorritos no se les puede someter al proceso de esterilización, se tiene que esperar unos meses, pero igual cuando están grandes, cuando ya están para esterilizarlos, se le hacen seguimiento para que sean sometidos a esto y pues para que así no se puedan reproducir. Tanto hembro como machos. Nuestra amiga Evelina Lembo nos pregunta, ¿cuántos perritos tienen en el albergue? Muchas gracias por su labor. Son ángeles en la tierra. Muchas bendiciones. Gracias por los buenos deseos. Pues estos días hemos dado lo que son seis perritos en adopción y lo que teníamos cincuenta nos queda total cuarenta y cuatro perritos. Ajá, cuarenta y cuatro perritos con grandes y pequeñitos sumados. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Maritza Alvarado y esa pregunta es para ti, Marlene. ¿Cómo nació la idea? ¿Son casados tú y Osvaldo? Pues sí, somos casados, pero Osvaldo tiene su esposa y yo tengo mi esposo. Seguimos con más preguntas y nos pregunta nuestra amiga Teresita Belis, ¿cómo y en dónde hicieron el primer rescate y cómo fue que decidieron el nombre del albergue? Y justo tenemos nuestro primer rescate. Aquí es la hermosa Dulce. A ella la encontramos por las calles del pueblo, buscando comida por los mercados. Incluso a ella la encontramos aquí con un quemado, pero ya se recuperó pronto y pues ella fue el primer rescate. Y le pusimos casa hogar patitas de amor. Es en honor a los perritos que son muy cariñosos, muy amorosos con sus cuatro patitas. Y aquí en este lugar donde les brindamos un hogar a estos perritos de la calle, una casa, por eso se llama casa hogar patitas de amor. Pues bueno, debido a que el video se nos va a hacer muy largo y pues en otra ocasión estaremos contestando más inquietudes. Vamos a dejar hasta aquí, pero nosotros estamos muy agradecidos porque ustedes siempre nos están preguntando. Y cuando ustedes nos preguntan es una muestra de que ustedes están atentos si les interesa la labor que hacemos y están contentos con esta labor. Y pues un abrazo para todos ustedes que nos comentaron y que al día a día están pendientes de esta labor. Muchas gracias a ustedes. Los queremos mucho. Y por favor, ayudemos a los perritos de la calle. Por favor, cuídenlos, alimentenlos, adopten. ¡Gracias! ¡Gracias!